Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Salgo a buscar alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad, poder amar Sola otra vez, no sé vivir Sola otra vez, sin amor Quiero saber, cómo es que siente una mujer Mi corazón no aguanta más, la soledad Sola otra vez, no sé vivir Sola otra vez, sin amor Sola otra vez, no sé vivir Sola otra vez, sin amor Sola otra vez Sola otra vez, no sé vivir Sola otra vez, sin amor Ya no quiero estar tan sola y vivir sin amor 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 No sé vivir Sola otra vez, sin amor Sola otra vez, sin amor Sola otra vez, no sé vivir Sola otra vez, no sé vivir Sola otra vez, no sé vivir Gracias por ver el video.